Hemos realizado la quinta edición del taller de periodismo de datos y en esta ocasión hemos tratado el tema de la España vacía. Desde que Sergio El Molino escribiera el libro nos fuimos documentando sobre esta realidad de España que tiene más de un tercio del territorio con una densidad de población por debajo de los nueve habitantes por kilómetro cuadrado. Nos parece un buen contexto y un buen territorio sobre el que realizar periodismo de datos y sacar buenas historias y además porque dado que vivimos aquí y este taller tiene una dimensión nacional pues cualquier persona sabe de su territorio, de sus familiares, de dónde vienen. Podemos investigar yo creo que con mucha facilidad. Este año yo creo que el cambio que hemos hecho de añadir una jornada más, antes eran dos sesiones y ahora son tres sesiones, yo creo que se ha notado la diferencia porque al tener dos sesiones, principio y fin, lo que pasaba era que había grupos que llegaban muy ajustados al final. Una vez que te metes en los proyectos de datos puedes perder el objetivo general. Empiezas a buscar así el dato más recóndito que muchas veces para el lector en general yo creo que no tiene tanta relevancia. Cuando empiezas a sumergirte en datos un riesgo del que corres es que te puedes ahogar en ellos y se trata un poco de intentar sacar a la superficie todo ese montón de excels en los que están y que se construya una historia periodística alrededor. El proyecto lo que persigue es representar a través de los datos la acción que tuvo lugar y que ejerce durante la España de Franco llevada a cabo por el Instituto Nacional de la Colonización que fue una reformulación del paisaje y es cómo contar un proceso complejo a través de datos. Ese fue nuestro objetivo, no analizar datos para encontrar cosas que nos supiéramos sino cómo ayudarnos de los datos para contar algo que se formuló precisamente a través de datos. Cómo el paisaje de España cambió totalmente con una visión digamos más productivista del territorio. Yo estoy participando en el proyecto de La España vacía de seminaristas. Por medio de conocer cómo es la situación de los seminaristas que se ordenan en España y analizar las cifras y lo que nos dicen esas cifras, lo que también queremos conocer es qué refleja de cómo son las preferencias religiosas actualmente en España a partir de eso, de las vocaciones religiosas. En los últimos diez años se ha producido un descenso muy fuerte de seminaristas porque estamos también en una fase, lo que llaman los millenials, son los hijos de los agnósticos de la transición. Sobre todo hay gente ahora que se declara mucho más atea según cifras del CIS y pues lo interesante sería ver si hubiera un cambio de aquí a cinco años, ya que esto es tan acelerado y acusado. Si hubiera muchos menos curas pues lo mismo pues de aquí puede salir una historia. El principal objetivo es conocer de qué manera inciden o han incidido mejor dicho los fondos europeos durante los últimos años, desde el año 2000 en la España vacía, de cuántos son los fondos que se han recibido, lo presupuestado, lo ejecutado finalmente y qué inversiones han hecho en la medida de lo posible, conocer qué inversiones han hecho en las provincias de Cuenca, Soria y Teruel. Primero analizar la evolución de los precios de alquiler en Madrid y Barcelona, después señalar cuáles son las razones y los responsables de la evolución de los precios y por fin plantear si vivir de alquiler en Madrid y Barcelona aún es una posibilidad accesible a todos. Yo creo que lo vamos a dejar abierto porque hay unos datos que no hemos conseguido que son muy importantes que son los datos de salarios de españoles, no los hemos usado porque los últimos accesibles son de 2014 y por eso te contaba lo de la metodología que hemos elegido no cruzar datos de 2014 con los datos de alquiler de 2017. El principal objetivo era poner en valor el aporte que ha tenido la migración en los territorios de la España interior. La España es España vacía y despoblada porque en este país se habla siempre de migración en términos muy federativos, de avalancha, de invasión y sin embargo en muchos territorios la migración ha sido la única salida para muchos pueblos. El proyecto partió con la idea de estudiar las evoluciones demográficas a través de los microdatos y entrar en un nivel de profundización a través de software específico como R que pudiese darnos detalles que hasta ahora no eran conocidos en torno, por ejemplo, a la relación de población nacida en un territorio que residía actualmente en el territorio. Por ejemplo, pues que Soria tiene una curiosidad y es que el cuarenta y pico por ciento, solamente el cuarenta y pico por ciento de la población española que ha nacido en Soria reside actualmente en la provincia. El objetivo del proyecto Desconectados ha sido identificar los municipios más desconectados a nivel de servicios básicos, hospitales, consultorios médicos y escuelas, también a nivel de transporte público y a nivel de conexión de internet. Hemos utilizado un análisis de sistemas de información geográfica que cruzaba diferentes datos de datos abiertos con la cortografía base de los municipios de Alacón. Bueno, el objetivo principal era trazar un mapa de datos o recopilar todos los datos posibles sobre la situación de los centros rurales agrupados, de número de alumnos, de profesores, de distribución, situación de los profesores y de los alumnos. Trazar un mapa lo más amplio posible. Hemos tenido nuestras dificultades y no hemos podido hacerlo en muchos casos por la dificultad de obtener los datos, pero bueno, sí que tenemos algunos datos interesantes de alguna de las cuatro comunidades que hemos elegido, que eran Castilla y León, Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha. Partíamos de un estudio que hablaba sobre la disparidad de género en el mundo rural y queríamos aterrizar esto en cifras y ver qué municipios eran los que menos feminizados estaban. Me gustaría personalmente avanzar, profundizar un poco en el tema de la inmigración porque hay municipios que se están, algunos municipios rurales se están repoblando y algunos, está creciendo el número de mujeres, que esto es una tendencia a lo largo de los años que disminuya y está creciendo según algunos estudios por inmigración. En estudios estadísticos consideran zona rural por número de habitantes aquellas que son menores de 2.000. Entonces sí que con los micro datos creo que de 1.000 a 2.000 podríamos ver ahí pues el perfil sociológico de las mujeres, a qué se dedican, cuántos hijos tienen, etcétera. Y eso podría ser otra línea yo creo que interesante. Decidí apuntarme cuando me llamaron para venir a hacer de mentora porque siempre es muy enriquecedor estar aquí, conocer gente nueva, productos nuevos, ideas que al final muchas veces alimentan nuevas ideas. Veo más gente, lo cual es muy alentador, más perfiles, antes había sobre todo desarrolladores, frikis de los datos, periodistas. Ahora veo más perfiles, pues doctorandos en universidades, perfiles técnicos porque conocen una historia y quieren ir al fondo de la historia con los datos y esto es muy enriquecedor en ese sentido. Creo que la forma de trabajo es mucho más articulada, el hecho de que haya mentores. Estos talleres propician algo muy relevante que es el trabajo en equipo y el trabajo multidisciplinario. El periodismo hace mucho tiempo que dejó de ser una cosa solo de periodistas, sino que cada vez involucrar otras disciplinas, estadísticos, economistas, programadores, ingenieros, geógrafos, cualquier área del conocimiento humano que nos permita a nosotros entender y explicar mejor el contexto va a redundar en una mejor calidad de los contenidos que le ofrecemos al lector y eso no solamente nos va a beneficiar a nosotros como profesionales o a nuestra industria, sino también a la sociedad en la que vivimos.